Tiempo chín. Tiempo choc. Abrá. Abrí. Abrá, abrá, abrá más. ¿Pasó? ¿Qué pasa, Daniel? ¿Qué es Fabi? ¿Qué es Fabi? Un jugador de nuestro planeta. Venga, allá va. Venga, allá va. Venga, Pablo. Venga, Martínez. Venga, Lucho. Palazos. Buena, muy buena. Bien, parche. ¿Qué pedo perdié? ¿Dónde está? En la 150 más o menos. Ahora saca la máquina, dice. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenas. Buenas. Puedo pegar así, sería 10, ¿no? Bien, Pepe. Bueno, acá se va el equipo de frente de todos. Pasa. Voy, 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 voy. No sé. No sé. Bien, Chino. Bien, Chino. Buenísimo. Buenísimo. Ay, vino, ¿viste? Para la cámara, para cómo. Grande, Walter. Ese es rico, ¿viste?